Línea telefónica, se lo agradezco mucho al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, ex gobernador de Jalisco y también ex secretario de Agricultura. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Oscar. A tus órdenes, gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tú habías manifestado simpatías por Margarita Zavala. Ella, pues ya hace tres semanas que dejó la candidatura. ¿Cómo ves en estos momentos el panorama político, Alberto? Me gustaría preguntarte por el país y también preguntarte por cómo ves las cosas en tu estado, el estado de Jalisco. Efectivamente, no solamente manifesté simpatías por Margarita, sino que desde el mismo inicio de su aspiración nos involucramos al ciento por ciento porque creo y lo sigo creyendo que era la mejor persona para conducir a México. No solamente por sus valores comprobados, sino por su pasado limpio, por su visión hacia el futuro y por los temas importantes que estaba impulsando. Hicimos un equipo compacto que estuvimos en muchas semanas, más bien meses, un año y medio más aproximadamente, estando en una posición muy competitiva. Inclusive en algunos sondeos estaba a la par y encima de López Obrador. Entonces se hizo una tarea, vimos lo que nos sucedió, todos sabemos lo que pasó en el PAN, se toma una determinación y también sabemos el final de la historia. Decide ella bajarse de la candidatura, pero sigo creyendo que era la mejor persona. Dicho eso, viendo hacia adelante, pasando la página, pero sin olvidar la agenda importante que promovía Margarita, pues creo que ahora nos quedan cuatro opciones y habría que irnos por alguna de ellas. Bueno, y justo ahí quiero preguntarte tu opinión. Tengo entendido que tú has dicho que si Ricardo Anaya asume las causas de Margarita, se compromete con su agenda, ¿podría ser aceptable para quienes habían anunciado su apoyo para Margarita Zavala apoyar ahora a Ricardo Anaya? ¿Es correcto lo que tengo entendido que declaraste? Sí, Pascal, sí. Porque creo que son temas que se han tocado a veces con menor intensidad, pero que tienen una importancia muy fuerte para el país que viene. Y por eso me parece que si echara un lazo importante, no solamente un guiño, sino más bien un compromiso formal, en temas como darle la total independencia, absoluta independencia a los entes intermedios que son pilares de nuestra democracia. Hablo del INE, de la Comisión de Derechos Humanos, del INAI, del Coneval, del Banco de México, del INEGI, entre otros. Impulsar la segunda vuelta electoral a como dé lugar. El reducir drásticamente, aunque ya está en la ley, el dinero a los partidos políticos. El darle mayor flexibilidad a las candidaturas independientes. Ya supimos lo que es eso ahora que lo intentamos. El que haya una bancada menor en el Congreso, en la Cámara Altivaja. El impuesto sobre la renta, que se reduzca a los que menos ganan. Asegurar por todos los medios las finanzas públicas sanas. El desarrollo sustentable, que debe ser un compromiso más firme, sobre todo contra el cambio climático en la lucha esta permanente. Y las energías renovables a su máxima expresión. Y ya no se ayuda a los temas de educación, salud, de la cultura, o temas indígenas. En esto, sin más, Margarita, que es una posición muy clara, muy precisa. Ojalá Ricardo la tome. Y yo creo que muchos estaremos dispuestos, en mi caso particular, hablo por mí, seguramente en ayudar al frente, en ayudar al PAN, para que esto salga adelante. ¿Tú has hablado con Ricardo Anaya últimamente? Sí, sí, hace dos días hablamos con su equipo. También me han estado buscando desde el primer momento en que se supo que Margarita dejaba la contienda. Me buscaron varios personajes, amigos de siempre, muchos de ellos, para que de inmediato pudiéramos hacer algo al respecto. Pero por respeto al equipo, por respeto también a estos momentos, a estos momentos, estamos en estos últimos procesos ya de definición de equipos. O también decisiones particulares, como es mi caso. Yo espero ya en las próximas horas o días, ya entrarle de lleno a lo poquito que uno pueda ayudar a la causa, que creo que es la mejor que puede darnos a México una mejor debilidad. ¿Queda tiempo para que Ricardo Anaya suma estos compromisos de los que hablas? ¿Y queda tiempo para que él pudiese ganar las elecciones? Yo creo que siempre hay tiempo en un proceso electoral como el que se está viviendo. Y lo digo por lo que hemos vivido también en el pasado. Y todos leemos encuestas. Algunos no gobernamos nunca con encuestas. No era la última palabra, eran también los datos duros de lo que estaba sucediendo para tomar decisiones. Yo creo que todavía el tema de indecisos es muy grande y yo no me trago para nada esas distancias tan grandes que algunas encuestadoras están poniendo al personaje que va adelante. Por lo tanto, yo preveo una lucha cerrada, muy cerrada, ciertamente. Pero que sí hay posibilidad que se gane por parte del Frente y del PAN y de Ricardo. Bueno, ahora pasando al estado de Jalisco. Jalisco es uno de los 10 estados que siempre gana quien gana la presidencia de la República. En Jalisco habrá elección de gobernador y en la elección de gobernador el Frente no va unido en la candidatura para el gobierno de Jalisco. ¿Cómo juegan toda esta combinación de cosas en favor o en contra de Ricardo Anaya? Pues hombre, es una elección inédita. Desde que tenemos uso de razón y de la posibilidad de votar, no nos habíamos enfrentado a una situación como la que vivimos en Jalisco. En el PAN nos acostumbramos a hacer oposición un buen rato y luego a gobernar durante 18 años y ahora a caer hasta el tercer lugar. Y en eso estamos. Entonces, sí hay algún desconcierto para muchos todavía de cómo votar. Yo creo que va a ser un voto diferenciado a nivel nacional, estatal, diputaciones locales, federales, senaduría, etc. Entonces, por lo tanto, hay que ver aquí en Jalisco un voto en donde va a incidir mucho la persona. Creo que a veces mucho más que el mismo partido. Y por lo tanto, pues sí, una indefinición en donde aún no se ve nada claro. Yo veo que repunta muy bien el candidato del PAN que tenemos aquí en Jalisco. Es una persona muy seria, muy preparada, muy capaz. Y está haciendo planteamientos muy interesantes. Se está sacudiendo también, aunque no se sienta fuertemente. Pero está con un objetivo importante. También vamos a sumarnos a la campaña, por supuesto, del PAN aquí en Jalisco. Yo sigo siendo panista, siempre lo he sido toda mi vida. Y así lo veo más o menos, Pascal. Bueno, fuiste también precandidato a la presidencia de la República por el PAN. Oye, una última pregunta. ¿Cómo ves las cosas en materia de seguridad pública? Sabes que en el municipio del que eres originario, Ciudad Guzmán, se acaba de dar un peligroso incidente en el que se vio involucrado, se vio agredida la Marina, elementos de la Marina Armada de México. ¿Qué está pasando en Jalisco en general en materia de seguridad pública? ¿Y qué está pasando específicamente en Ciudad Guzmán, donde dicen que ahí tiene su base? Yo no lo sé, pero eso dicen el cártel Jalisco de Nueva Generación. Mira, es el efecto de un fracaso que se vive en las estrategias de seguridad pública. No solamente en Jalisco, yo creo que en gran parte del territorio nacional. Aquí en Jalisco es un hecho reconocido por el mismo gobernador, por propios extraños, que la estrategia de conformar la Fiscalía General fue un fracaso. El fusionar la Procuración de Justicia con la Seguridad Pública, con la protección civil, con los agentes de realidad, etcétera, fue una fusión que desde el principio muchos paramos el dedo y dijimos que no iba a funcionar, y lamentablemente así ha sido. Se ve una descoordinación desde siempre, a pesar de que seguramente, porque uno que fue agente del gobierno no lo sabe, a pesar de que puedan tener reuniones de coordinación, sin embargo, en los hechos, en los hechos reales y concretos, vimos que tampoco eso lo pueden sustentar ninguno. En los pleitos internos entre la zona metropolitana que predomina o gobierna Movimiento Ciudadano y el gobierno del PRI, pues aquí lo vimos. Enfrentamientos permanentes, en donde creo que lo menos que se podría dar aquí era la confianza de sentarse en una mesa para coordinarse entre los tres órdenes de gobierno. Fue muy lamentable ver esos videos de Ciudad Guzmán de mi tierra, donde fue alcalde también, en donde está la Marina Soda, y que hasta el final es cuando llega la policía estatal, después de muchos minutos, y inclusive la policía municipal brillando también por su ausencia, aunque al final también intentan ahí ayudar. Entonces, más señales de descoordinación no puede ser. Cualquier manifestación que se hace en cualquier lugar del país que está anunciada, que está invitándose a la población, mínimo debe de ir una patrulla por delante municipal para evitar ese tipo de escenarios. También a veces nos preguntamos y por qué estaba la Marina en ese momento ahí de la manifestación. En fin, muchas dudas. Y quiero decirte también que yo soy de Ciudad Guzmán y es una gente trabajadora, limpia, derecha, honesta, y que yo sepa, ahí no tiene sus reales ni su centro de operaciones, el cartel Jalisco. Se habla de la zona de la costa, de Casimiro, Castillo y otros lugares. Y bueno, pues este fue un hecho que sí nos dio mal nombre momentáneamente de Ciudad Guzmán, a Zapotlán el Grande, pero espero que sea pasajero y que ojalá no se vuelva a repetir en ningún lugar del país. Nuestras fuerzas armadas merecen el respeto y el reconocimiento de todos y ojalá que sea solamente un hecho único como el que vimos. Pues bien, Alberto, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Gracias, Alberto Cárdenas Jiménez, ex gobernador de Jalisco, ex secretario de Agricultura y ex precandidato del PAN a la presidencia de la República. Luego.